Amigas y amigos, bienvenidos hoy a un nuevo video de Fibra de Vídeo FR ¿Qué les parece? El día de hoy les vamos a mostrar como poner tornillos Así es amigos y amigos, así es como ponernos unos tornillos a unas tapas o a cualquier pieza que tú necesites ponerle tornillos Entonces vamos a mostrarles como ponerlos con fibra de vidrio, lógico Para eso vamos a necesitar primero en donde colocarlos, ¿no? Como ustedes acaso han observado aquí tenemos así que un par de tapas de moto Ahí está Estas tapas normalmente tienen unas chichitas que le llaman, vamos a llamar así Chichitas o unas como grapas en forma de chupón Que normalmente, amigas y amigos, las llevan todas las tapas de las motos, ¿no? Esta es la otra a la que en realidad le faltan todas las chichitas Entonces vamos a sustituirlas por tornillos Amigas y amigos, hay que entender primero los tornillos que vamos a necesitar Tenemos que guiarnos a la medida de las piezas Que normalmente en todos los tornillos hay que comprarlos a la medida más o menos que se necesitan Que los lleva en este caso las tapas En este caso son los más grandes, más largos Que los vamos a poner hacia arriba para que el cliente cuando la vaya a poner Entre en el hoyito y pueda atornillar por la parte de atrás su tapa Para que se quede segura y no se caiga, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, amigas y amigos, va a ser una lija roja del 36 si se puede Para lijar tanto el tornillo como la parte que vamos a arreglar Mejor dicho, tanto la parte donde vamos a pegar el tornillo O si no, también podemos hacerlo con una cuchilla, un cuchillo, una cegueta Algo que tenga filo Hasta para hacerlo de esto, amigas y amigos, podemos usar un tenedor Para no invertir en herramientas que no tengamos Para ello, el día de hoy vamos a instalar esa resina Blanco de España que ya tenemos aquí, ¿sale? Nuestro respectivo catalizador para aplicarse lo lógico si no no seca Amigas y amigos, solamente un poco de fibra de vidrio Porque la vamos a hacer pedacitos y la vamos a revolver con nuestra pasta La estaremos haciendo en un recipiente ahorita Con un poco de resina En este caso es resina preparada M70 por 60 O hay otro tipo de resina, amigas y amigos, que hay que entenderlo No nada más hay de esa, sino hay de otra que toda puede servir Lógico, ahí están nuestras tapas Nuestros tornillos Entonces nos vamos a pegar Nuestras piezas, aquí lógico Estamos aquí en De fibra de vidrio FR, comenzamos Los amigos joven, aquí nosotros ya le lijamos Acá con la cuchilla Bien chido para que este Que agarre bien nuestra pasta Hay que entender lo que, dejamos una marca acá Tenemos que dejar Una marca con el lápiz Este, ya sea aquí A la altura Y otra al centro Para que nos guiemos A la altura que va nuestro tornillo Amigas y amigos Lo que quiero decir es que nuestros tornillos ya nos lijamos Les lijamos la cabecita a los que van a ir parados Y al más pequeño Le lijamos la parte de abajo que es el que va a ir parado así ¿Vale? Para los amigos y amigos, a veces es necesario tener o usar un cacho de metro Para darle la altura y la distancia a nuestros tornillos Siempre cuidado de que queden lo más centrados A la parte que necesitamos Y lo más derecho que se pueda ¿Vale? Entonces vamos a preparar nuestra pasta Ahí está Vamos a preparar nuestra calica pasta Aquí Estamos, como dijimos, un poco de resina Y le vamos a aplicar blanco de espalda que tenemos aquí A manera de que se nos quede Al espesor que nosotros querramos Le podemos ir este echado poco a poco Ahí así más o menos Y este moverle con un desarmador Con un palito para que nos quede el espesor que querramos ¿Vale? Entonces usted le voy a pasar yo Cómo se necesita el espesor Luego le voy a mostrar cómo poner los tornillos Pues amigos y amigos El agua ya nos agarró Hay que entenderlo Pero pues ya ni modo Hay que seguir cambiando Miren Ahí está la pasta como quedó ¿Vale? Ahí vemos su espesor como quedó la pasta ¿Vale? Observado bien Entonces vamos a Ya que tenemos nuestra fibra Le vamos a aplicar ahorita Vamos a poner así que un tornillo A esa pieza ¿Vale? Entonces vamos a ¿Cómo la vamos a hacer? Porque vamos a hacer exactamente Vamos a A echar la pasta Que vamos a ocupar Para nuestro tornillo Nada más A suficiente necesaria Ahí así nada más Con esa ¿Vale? Su respectivo catalizador Le incorporamos Le incorporamos Ahí la fibra Ahí La vamos a vender Chido con La caneja cuña La miramos bien Bien, bien, bien De esa manera Que se revuelva Tanto el catalizador Como la caneja Fibra Ahí está ¿Vale? Tenemos que Se está observando Ahí como está Nuestra pasta Revuelta con la Fibra ¿Vale? Con la que vamos de Se mezcle muy bien En este caso Vamos a poner un tornillo Grande Que va a llevar La tuerca Hacia arriba Otro existente ¿No? Amigas y amigos Entonces la voy a Embarrar primero Tanto este Tanta paz Aquí Donde va el tornillo Donde va Y entonces Agarro este otro Y le voy a Embarrar El tornillo Le voy a embarrar Y dar vueltas Así de chido La manera Hay que Embarrarlo Para que Se amare Chido ¿No? Entonces Lo vamos a Poner aquí A su lugar Vamos a su lugar Nos vamos guiando Con la distancia Y la altura Que debe llevar Este tornillo ¿Vale? Otra voy a echar Un poco más de polvo A Le voy a echar Un poco más de polvo De Banco de España Aquí al lado Para poderlo Acomodar ¿Vale? Oye Esta Este La voy a embarrar Este La voy a embarrar Tanto este En Banco de España En los dedos Y le echo A un lado Aquí a la pasta Para que se pueda Maniobrar Amigas y amigos Y ahí Más o menos Se dan cuenta Cómo Se puede estar haciendo Para poder asentar Bien, bien La canija pasta ¿Vale? Entonces ahí La voy a echar Se la pasa bien Chido Y la voy a asentar A manera de La voy a asentar A manera de que quede bien Compacto Y dándole su distancia Y su altura A manera que quede bien derecho Consulta se los muestro La voy a asentar Ya se pegando este Y nosotros Los tornillos Aquí está ¿Vale? Pues apresenta Amigos y amigos Para agradecerle Su presencia Y su like Gracias A todos ustedes Amigas y amigos Pues amigos Ya nuestros tornillos Ya digamos Que ahí están listos ¿Vale? Ahí vemos La cantidad Que se le echó De pasa La suficiente Para que amarrara Bien los tornillos Y se le dio Su distancia Lógico Que necesitaba Le tomo la medida Así como debe de ser Este Cada uno De todos los tornillos ¿Vale? Amigas y amigos Antes de seguir Con este video Espero que les esté Gustando Cómo hacer Esta pequeña reparación Por si acaso Algún día Ustedes hace falta Este tipo de trabajo ¿No? ¿Por qué no sirve también? Si a ustedes Les interesa Aprender algo De la fibra de vidrio Para emprender Su negocio Su chamba Su tiempo libre Y ganarse una feria Aprender la fibra de vidrio Allí está Para ganarse una lana Es la verdad Francamente Bueno Quiero ser agradecido Que las personas Que al final de cuentas En la fibra de vidrio Han hecho el canal Quiero mandar saludos A las personas Que nos han dejado Comentarios Ojalá Y a ti Si te encuentras Ahí en tu casa Decidas el saludo Si no será En otro video Pues al Semano sigue Al amigo Enrique Gabriel Al amigo Vagabundo Sin rumbo Al amigo Víctor Manuel Al amigo Esteban Alvarado Al amigo Micerson Stiker Al señor Roger Sordier Al señor José Manuel Lara 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 Ayayayay El amigo Gerardo Bermúdez Hasta allá Donde creen Que nos ve ese amigo Hasta allá Donde se hace el chorizo Miramos Hasta Toluca Que hay de varios colores Es la verdad Francamente No sabe que inventar Saludos A todos los A todos los amigos Y amigas La verdad Francamente De allá De Toluca De todo el estado De México Saludos De sus amigos De aquí De Fibra De Vídeo FR Al señor Pizarro Y por último Al señor Raúl Solís Allá donde se encuentran Amigos Y amigos Aproye para agradecerle Así que A nuestros amigos A nuestros amigos Que se encuentran Allá La madre patria Digamos Hasta España Que también Nos hacen el honor De ver nuestros videos Y que nos dejan Los comentarios Que han visto Otros canales Donde parecen Que son Este Digamos Salas de operación Y que Acá bien Adornaditos Bichos Hasta con Su Orbata Y su Bata Y con guantes Pero que les gusta Mucho La sencillez De nuestros videos Gracias Amigos De España Saludos A la madre patria Allá Saludos La madre patria ¿Sale? Bueno Vamos a seguir Esta historia Amigas de amigos Con estos videos Para explicarles ¿Sale? De esto Pues antes De mostrarnos El tornillo Amigas de amigos Quiero decirles Que también Esta regla Esa salpicadera Que es el mismo dueño Se le hizo una repasión Aquí a este lado Se le pusieron Las orejas Que estaban rotas De aquí Estoy quitando esta lámina Porque es la que Pusimos Pues aquí Acasamos Se le dijeron Se le puso fibra De los dos lados Tanto de este lado Y de acá Para que amare más chido Ahí está Esta es otra repasión Que también es de plástico Hay que tenerlo Amigas de amigos Y es el mismo dueño Lo que pasa Que no quisimos pasarle En el video Porque lo importante Es la puesta De nuestros tornillos Amigas de amigos Como ustedes se dan cuenta Ya estoy Andureció bien chido Si al puso Sus tuercas Ahí está Esta es una Ustedes observan Más o menos Como quedó La distancia A la altura Ahí la vemos Para que ustedes Se den cuenta De que más o menos Tenemos que tomar en cuenta Cuando pongamos Cuando pongamos Nuestros tornillos Que queden derechos A la altura Y la distancia De cada lugar Si necesario Si necesario Tenemos que usar Un metro Para que nuestro trabajo Quede más chido Y más correcto También quiero comentar Amigas y amigos A través de este video Que en realidad Este Las piezas son de plástico Y todos los plásticos La verdad francamente Son diferentes Hay que ser honestos ¿No? Son diferentes La fibra tal vez No agarre al 100% Pero yo tengo ellos Trabajando así Y al menos No ha habido reclamación De que se haya caído Porque se haya caído Que si se han zafado Los tornillos Pero porque Las tapas Hay que entenderlo Pues amigos También hay que entender Que las tapas Van puestas en una altura Y aquí va este Digamos el asiento Pero el asiento No debe de caer Sobre la pieza Porque se rompe Así no podemos poner Los tornillos Que le pongamos Si la persona Va montada En el tornillo Va brincando Tardos depredos Se cae Así es de que Tengan mucho cuidado En eso Pues a ti van Amigas y amigos ¿Qué creen? Que allí está nuestra chamba Ahí está nuestra chamba Y aprendimos a hacer Nuestra pasta Le vuelvo a repetir Amigos y amigos Antes de que llegue el final Quiero decirles Que nuestra pasta La preparamos Con un poco de resina Echamos blanco de España Para darle el espesor Que nos interesaba Darle a la pasta Para que se ponera Y que pegara chido ¿Sí? Le echamos un poco de fibra La revolvimos Con nuestra cuña Y la aplicamos Allí está Este fue nuestro trabajo El día de hoy Pues espero Amigos y amigos En verdad De todo corazón Que les haya servido De algo Este video Como yo digo Sinceramente Soy una persona Ignorante En muchas cosas Sé muy poco De fibra de video Hay muchas personas Que saben mucho más Que yo La verdad Pero yo trato De transmitirles a ustedes De una forma sencilla Y fácil Y práctica Lo que son Los trabajos De fibra de video Lógico Para que ustedes Traten de ahorrarse Una feria O por qué no Hacerse sus chapas Por su cuenta Y se ganen Una feria Así de fácil Pues eso Así que Hasta el próximo video Amigos y amigos Eso ha sido todo Gracias Hasta la próxima Nos despedimos Porque ustedes saben Que se hace ese video Y también Edito yo Mis videos Entonces voy a editar Este Que tú acabas de ver Hasta la próxima Gracias Gracias